Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes y prácticamente ahí está Max en las calles en medio de este recorrido que se está haciendo con la Policía Nacional dando pues, como ustedes pueden ver, a diferencia de lo que dijo mi querido amigo el doctor Rosario ahí no existe la posibilidad ninguna de que nadie pueda saber la ruta porque la ruta de la policía se hace con el general, coordinado con los cuerpos investigativos en los diferentes departamentos y solo lo saben los que van a hacerlo antes de salir y solamente lo llevan el que dirige el operativo y ahora están por la Avenida Libertad, me dice Max que se encontraron un negocio que estaba abierto, procedieron pues a cerrarlo y a las personas que encuentren transitando sin el permiso, sin la mascarilla a partir de la 9 ahora están buscando los negocios que tengan aglomeración de personas Max, ¿en dónde se encuentran ustedes en estos momentos? Vamos ahora bajando la libertad por el sector, la ribera y todos los negocios donde vean que es excesivo de personas donde hagan personas demás y que no tengan las mascarillas esas personas serán retiradas del negocio y serán cobertos a la justicia y los llevarán detenidos y los llevarán detenidos ¿y dónde se encuentran los negocios? ¿y dónde se encuentran los negocios? ¿y dónde se encuentran los negocios? 4 4 en Madreja, allá salida Tenares, por el puentecito, había un negocio por ahí donde se tiraron, que acá hay muchas personas sin mascarilla y el negocio tuvieron que cerrarlo esta noche y ya está llegando ¿por dónde están ahora? ¿por dónde están? ¿por dónde están? ahora mismo ¿por dónde? en la avenida Libertad cruzando por la ribera de Jaya por el puente ahora mismo por el puente en este momento muy bien entonces si se presenta algún incidente en el trayecto fíjense ustedes que yo he retomado otra vez las transmisiones en vivo porque se están haciendo acorde a los criterios de lo que yo quiero con un lenguaje decente siguiendo el trabajo de la policía y quiero para que ustedes sepan el sacrificio que hacen estos jóvenes bajo lluvia con la inclemencia del tiempo arriesgando sus vidas a que venga una persona armada a una persona con algún tipo de problema y pueda agredirlo como el entrar a Roma Pedrada que mostramos aquí cuando estaba el coronel Luzón en Santa Ana para que la gente vea que es necesario que se haga esto vigilancia y que ese patrullaje se haga con la presencia de los medios puede venir aquí señor director que yo le dije que con algún incidente si usted quiere puede ir pues a la pausa y le tomamos en un momentito muy bien ya no usted quiere puede quedarse aquí gracias y voy a pasar esta llamadita ¿por qué? si se ofrece o se presenta algún exceso por parte de la policía si se presenta algún desabrupto por parte de una persona si se está haciendo un arresto interdío o si una persona agrede hiere por ejemplo porque se grabó pudieron agarrar a los que le entraron a Pedrada las patrullas tuvieron que salir de Santa Ana a Pedrada sacaron y el coronel Luzón estaba escuchando a una dama para darle una oportunidad porque estaba en un asunto de emergencia de medicina eso es necesario eso no lo puede impedir yo lo que creo que ahora como está el COVID lo que tienen que fajarse las autoridades a buscar trabajo y no cámaras y hacer show que eso no debe hacerse es lo que yo pienso y debemos unirnos todos en esta lucha y tratar de olvidarnos un poco porque yo he escuchado una discusión política no porque ciertos pagineros ciertos directores de medios digitales que son de aquel lado que están del PN olvídense de esa vaina que en este momento no podemos estar pensando en el crecimiento del coronavirus para que cierre a Macorís para que le pongan el punto de retención en toda la salida y para que vuelva otra vez la misma desgracia de estar cerrado y que se restrinja más y que vuelva el pánico y que se dispare mucho más el COVID-19 lo que hay que hacer es tomar la medida ahora en Navidad para quitar el desfreno el cubro la fiesta eso es lo que hay que hacer y que salud pública ponga con su papel que sepa que su estrategia ha fallado y que el COVID ha crecido presa el cierre pese a a la famosa cuarentena pese al toque de queda pese al patrullaje si no hay la campaña vaya si no hay la campaña